¡Suscríbete al canal! ¿Usted se va para la prisión? Johnny jamás creyó en mi talento, porque soy una mujer talentosa. ¿Qué talento? Imito cien voces. ¿Puede imitar a Cristina Aguilera? Sí, claro. Ven conmigo, ven conmigo, baby. Es hoy la ocasión, tengo listo el corazón. ¿Tienes tú? Ya la fiesta comenzó, bailaremos sin control. Es suficiente, gracias. ¿Cuándo fue la primera ocasión que tuvo una discusión con el señor Johnny Depp? Fue un sábado por la noche, lo recuerdo. Estábamos viendo Titanic, entonces Johnny dijo, Jack sí cabe en la tabla. Y yo le dije, claro que no. Y me dice, ¿hay suficiente espacio para Rose y Jack? Entonces le dije, chinga tu madre, Johnny. Señorita Amber, pero está comprobado científicamente que Jack sí cabía en la tabla. Una mujer necesita espacio, y Rose lo necesitaba. En una ocasión Amber se molestó porque dejé el jabón del baño. Lo dejé lleno de pelos, pero me acababa de resurrar, ¿ya saben qué? El 25 de mayo usted y el señor Johnny Depp tuvieron una discusión acalorada porque usted dejó unos calzones mojados colgados de la regadera. Creo que Johnny exageró en ese momento porque no tenía dónde secarlos. Carlos eran mi único par de calzones y el día siguiente tenía que presentarme a trabajar. Dígame ustedes qué es peor, dejar unos calzones mojados colgados en la regadera o dejar la tapa del baño toda miada. Porque Johnny nunca le atinaba la taza del baño. ¿Qué otro talento tiene usted, señorita Amber? Como les digo, soy una mujer talentosa y gané un concurso en la secundaria por hacer beatbox. Si me lo permiten, puedo demostrarles. Adelante, la escuchamos. Su ex vieja sí que estaba loca, don Johnny, súper loca. Suficiente, señorita Amber. En una ocasión Amber y yo estábamos haciendo el delicioso y... Recuerdo que todo estaba rico, pero comencé a notar algo extraño. Amber comenzó a bajar sus manos hacia mis pompas y de pronto sus dedos comenzaron... Me da pena decirles, pero los dedos comenzaron a buscar la salida que tenemos nosotros atrás. Yo le dije a Amber, detente, detente por favor. Y ella dijo... Tenemos que hacer cosas diferentes, esto te va a gustar. Y yo le dije, no, por favor. Y ella me dijo... ¿Cómo puedes decir que no, si no sabes y nunca lo has probado? Entonces yo le dije, no lo quiero probar. ¿Y ella qué dijo? Pero si todos tienen su punto G ahí. Y yo le dije, no, yo no lo tengo. A ver, déjame entender. La señorita Amber estaba manipulando parte de su cuerpo con sus dedos. ¿Quería introducirlos en alguna parte? Sí, señoría. Lo quería introducir en la salida fisiológica, biológica, analógica que tenemos nosotros. Yo tenía entendido que el punto G de algunos hombres se encuentra atrás. Yo lo estoy diciendo porque yo tuve un marido antes que pues accidentalmente yo hice eso con él y al final le terminó gustando. Pero bueno, eso ni el caso, ¿verdad?